El día de hoy Estamos aquí para conjurarnos, estamos aquí para comprometernos, estamos aquí para decirnos que hemos recorrido juntos caminos más difíciles que estos. Que en la propia trayectoria de vuestras empresas, muchas de ellas de muchos años, hay momentos de tanta o mayor dificultad, hay momentos de tanta o mayor escasez de posibilidades y de recursos. Que son momentos difíciles, que son momentos en los que tenemos que concentrarnos seguramente en lo más cercano, en lo más próximo. En nuestra crisis personal, en nuestra crisis individual, pero al mismo tiempo refugiarnos en nuestros propios valores, en nuestros valores personales, en los valores que vosotros representáis como colectivo. Y que con ello contribuiremos, sin duda alguna, a salir adelante. El papel vuestro es insustituible, pero yo creo que entre todos vamos a salir de este mal momento y vamos a salir reforzados. Vamos a dar más oportunidades y vuestros proyectos tendrán muchos años para pensar en el futuro y para pensar en la sucesión y en las futuras generaciones y el proyecto común que compartimos, el de Castilla y León. No tienen que hacer nada más, solo tienen que hacer eso. Trabajamos con muchos de ustedes. Cada día un poquito mejor nuestro trabajo y hacer cada día algo más. Sí, muchas gracias.